Gracias chicos, sentaos, poneos cómodos. Hoy os voy a enseñar, os voy a contar y voy a compartir con vosotros algunas de mis experiencias en el campo de la seducción. Cuando acabe habréis aprendido a abordar a una mujer, hablarle a una chica, tener una gran conversación y acabar teniendo sexo con ella. Eso es lo que vais a poder hacer a partir de hoy. ¿Cómo te llamas? ¿Te acuerdas de mí? Te va a sonar raro, pero te he visto pasar con tu batido y me transmites una especie de onda artística. Perdón, me llamo Justin. Un cabronazo no se anda con remilgos. A la mierda los remilgos. A esa tía me la follo sí o sí. Espera un segundo. Estás... estás loca. Lo sabes, ¿no? Muchos hombres han tenido que sufrir mucho antes de acudir a nosotros y poner su vida en nuestras manos. Me estás usando. ¿Para qué te uso? Yo qué sé. Para tu compañía. Mira, te explica. Para algún negocio. Para el carro. Si a otros tíos les funciona, a vosotros también. Las mujeres también tienen su sistema. Se llama maquillarse a punta pala, wonder bra, pintalabios y un montón de cosas para aparentar algo que no son. La mayoría de la gente no sabe qué son los métodos para ligar. Ni siquiera sabe que existe toda una industria que mueve millones de dólares. Y hay comunidades enteras en Internet. Las mujeres no tienen ni idea de ese mundo. Cuando la gente dice que es manipulación, yo digo, pues vale. Entiendo que a la gente le asuste la idea de que haya un sistema para conocer y atraer a las mujeres que te permite ligarte a cualquier chica cuando sea. Es más, la sociedad no lo ve con buenos ojos. Pues, ¿sabes qué? Que ni somos personas corrientes, ni nos importa lo que piense la gente corriente. De hecho, cuanta menos gente lo sepa mejor, ¿no? No me gusta nada pensar que a una chica se la pueda engañar y manipular para que se acueste con alguien. Pero está demostrado que es posible. Todo esto me lo he ganado a pulso. He dedicado mucho tiempo, sudor y lágrimas a averiguar cómo se hace. Solo quiero hablar. Ven aquí. Estoy hablando con mi madre. Déjame saludar a tu madre. No, está bien. A mí se me dan bien las madres. No, para. La idea de que aprendiendo ciertas técnicas puedes conseguir que una chica reaccione de una manera dada es escalofriante. Me lo acabo de encontrar por la calle. Nos miramos y nos parecimos monos. La mayoría de los hombres tiene un deseo profundo de acostarse con mujeres, tener sexo con ellas, así que cuando leen, las chicas te van a suplicar que les dejes chuparte la polla, puede que racionalmente no quieran tener nada que ver con algo así. Pero en el fondo a la mayoría le atrae y les hace pagar por un método para ligar. Si no, estas empresas no facturarían 100 millones de dólares al año. ¿Estáis listos? Vale, pues adelante, Tracy. Descríbeme brevemente tu trabajo. Pues empecé... Tengo mi propio servicio de limpieza y llevo ya unos tres años. Para la mayoría de los hombres ligar es una especie de juego de azar. Es como tirar los dados y cruzar los dedos. Si te subes a un avión y te asomas a la cabina de mando y le dices al piloto, ¿seguro que sabes llegar a Dubái? Y él te dice todo serio. No lo sé. A ver si hay suerte. Y no es broma. Te bajas del puto avión. ¿A que sí? ¿A cuántos os ha pasado que le gustabais a una mujer que os daba igual? Levantad la mano. Y ¿a cuántos os molaba una chica y por mucho que os empeñarais pasaba de vosotros? ¿Por qué? La explicación tiene que ver con la energía. Uno de mis mayores miedos era hablar con las mujeres. Antes ni siquiera era capaz de abordar a una señora mayor para preguntarle por una calle. Y un día me entero de que hay toda una comunidad que intenta tener más éxito con las mujeres. Tienen mi mismo problema. Cuando empecé a enseñar, no sabía que cuando estás en un bar y se te acerca un chico, ha tenido que armarse de valor para hacerlo. No era infrecuente encontrarme con un chico de unos 25 años que nunca había salido con una chica y pensaba, qué bonito sería que todos los solteros tuvieran el valor de acercarse a hablar con alguien que les resulta atractivo. Quería ayudarlos a sentirse seguros. Pero luego, cuando empiezas a enseñar, te das cuenta de que hay otra faceta. Hay un lado oscuro. Vaya, sí lo hay. Mucha gente no se da cuenta de que existe una auténtica subcultura. No saben cuáles son sus enseñanzas y sus creencias. Me dice, tengo novio. Vale. Pero yo sigo ahí como una mosca cojonera. Me la pela. No le hago caso. Me la llevo para un lado y sigo con la conversación. ¿Es una colchoneta de yoga? ¿Dónde puedo hacer yoga por aquí? Eres la primera persona que veo. Yo suelo ir a Roxanne. Engatusaba a una chica en 60 segundos. En una sesión conseguía 30 números de teléfono de mujeres muy atractivas. ¿Tienes un segundo? ¿Por? Eres mona, me das buena onda. Luego me hice coach. Para acostarse con una mujer hay que ir sumando muchos comportamientos sutiles. Me pagaban mil dólares y al final hasta dos mil por una tarde. Salíamos juntos y a veces la gente flipaba conmigo porque era un puto crack. Mucha seguridad en ti mismo, comportamientos de macho alfa y proactividad. No olvides que tienes derecho a ir a por esa chica. No llevaba un registro emocional. Era un ejecutor. Me he liado con cientos de mujeres. Había noches en las que tenía tres citas. En esa época estaba a tope. Me he casado. Ya he cerrado ese capítulo y llegáis vosotros para sacarlo todo a la luz. Me siento como un criminal de guerra y vosotros sois unos periodistas entrometidos que queréis airear mis trapos sucios. No sé cómo han conseguido mantenerla relativamente en secreto. Estamos hablando de una industria que mueve miles de millones, que se ha extendido por todo el mundo, con miles y miles de personas que dan clase y miles y miles de alumnos, comunidades enteras de gente en Internet. Pero supongo que es porque no les interesa que salga la luz. Todo empezó en los años 80 con un solo tipo. Os presento a Ross Jeffries. Ross enseña a otros hombres a llevarse a las mujeres a la cama. Yo diría que fui un adolescente y un joven adulto de lo más desgarbado. Medía 1,90 y pesaba 60 kilos. Estaba en los huesos, tenía muy poca autoestima y no era capaz de echarme novia. Era el típico chaval que acaba haciendo de hermano mayor, de mejor amigo, y guardaba en un álbum todas las notas de rechazo. Una vez estaba paseando por el campus de la universidad tras el quinto o sexto plantón y me puse a gritar, ¿cuándo solucionaré esto? Pero en 1987 me topé con mi primer libro de programación neurolingüística. Me gustaría hablaros de la programación neurolingüística o PNL, una suerte de hipnosis conversacional. Una de las técnicas de hipnosis que comprende la PLN es el anclaje. El anclaje es una técnica que podemos emplear para anclar a una persona y hacerle creer que poseemos cierto atributo, como la motivación, por ejemplo, la honestidad, el cariño o el poder. Podemos anclar a las personas para que se lleven bien con nosotros. El anclaje tiene toda clase de aplicaciones. Ahora bien, en mi opinión no usamos esta tecnología para lo que la deberíamos usar. Pensé, esta es la mía. Puedo usar esto para vencer mi timidez, mis bloqueos. Además, incluye una serie de técnicas de influencia y persuasión, pero nadie las había aplicado nunca a la seducción. Me dije, seré la primera persona en hacerlo. Ross, ¿qué es lo que de verdad quieren las mujeres? Me da igual lo que quieran. Por una parte está lo que las mujeres dicen que quieren, lo que piensan que quieren, y por otra está lo que les hace reaccionar. A mí me interesa lo que funciona en la calle para llevarse a las chicas a la cama, y aquello a lo que reaccionan no se corresponde con lo que dicen querer. ¿Y qué es? Reaccionan ante un tío que sea un reto, un tío que sea un punto de interrogación, un tío que las tenga en vilo. En 1988 saqué un libro autopublicado, ¿Cómo llevarte a la cama a las mujeres a las que deseas? Me invitaron a toda clase de programas. Llamaba la atención el subtítulo, una guía sin tapujos de ligoteo y seducción para el hombre que se ha hartado de ir de majo. Hablaba de cómo utilizar la autoipnosis y alguna técnica hipnótica para volver locas a las mujeres. Me dirijo a ese pobre diablo al que le dan calabazas y acaba siendo el colega, el hermano mayor, al que le dicen, seamos amigos. ¿Quiere un amigo? Pues adopte un perro. Ross, creo que vas a acabar siendo un hombre muy solitario. Cuando empecé no existían los teléfonos móviles. No había Twitter, ni Internet, ni Facebook. Tenía cintas de casete. No había nada digital. Nuestro catálogo de seducción express se mandaba por correo. En 1991 lo subimos a Internet y en el 94 creé el dominio seducción.com, pero solo había un motor de búsqueda. Te tenías que saber la dirección web para poder acceder. Tenía 19 años cuando me metí. Estaba tomando algo en un pub en Leicester Square y un amigo me dijo, tendrías que mirar la newsletter de Ross Jeffries. Y Ronnie, que en paz descanse, me pasó una cinta. Mi concepto de cómo conocer gente era ir a discotecas ruidosas y horribles y ponerme a bailar al lado de las chicas con la esperanza de que se fijaran en mí. Y sí, como todos sabemos, así no se va a ningún lado. Me llamo Eric von Markovic, aunque en todo el mundo se me conoce como Mystery. Vamos a hacer un pequeño experimento. Oye, Siri, enséñame una foto de un artista del League. Estas son algunas imágenes que he encontrado en Internet. Son todas mías. Mirad una. Existían unos foros llamados Grupos de Noticias y Ross había creado su propio grupo, Seducción Express. Todo esto era antes de Facebook. Seducción Express era el nombre de su empresa y habría unos 40 miembros. Cuando descubrí Internet y la existencia de los grupos de noticias, me topé con Seducción Express. Era muy minoritario. Me pareció fascinante toda esa pequeña comunidad pujante y la quise expandir. Empecé a despejar las dudas de los otros usuarios. Había aprendido por mi cuenta. Y a lo largo de los años me había liado con unas cuantas chicas, haciendo magia en bares de copas que me pagaban para entretener a la clientela. En Toronto les había enseñado a otros tíos algunas de las cosas que había ido aprendiendo, tácticas y estrategias específicas, pero lo hacía por pura diversión. Aparece de la nada. ¿Veis lo que decía? Así es. Si le digo, oye, ven aquí un segundo, y al hacerlo aparto la mirada y luego la vuelvo a mirar, es más probable que me haga caso que si le digo, ven aquí un segundo. Si la miro a los ojos y digo, ven aquí, me dirá que no. Pero si digo, oye, ven aquí un segundo, has visto mi lenguaje corporal, es más probable que venga. Al principio, cuando descubrías las técnicas de seducción, era como desenterrar un tesoro del que nadie más había oído hablar. Pensabas, wow, acabo de aprender un lenguaje secreto. Ahora tengo un superpoder que no tiene ninguno de mis amigos. Y me di cuenta de que me había vuelto más arrogante con las mujeres. Ya no me daba miedo hablar con ellas. Para mí eso era muy importante. Y ya no me intimidaban los demás hombres porque me sentía como si tuviera un superpoder de algún modo. O por lo menos así fue al principio. Estaba en Toronto, pero quería vivir en Hollywood. Así que creé el proyecto Hollywood. Es una ciudad bonita llena de mujeres guapas. Quería conocerlas. Tenía aspiraciones hollywoodienses y quería hacerlas realidad. El proyecto Hollywood era una colaboración. Quería vivir en una casa grande y lujosa y compartirla con más gente. Nos fuimos a vivir juntos cinco tíos. Todos en la mansión éramos artistas del ligue. Estaba Papa, estaba Owen, también conocido como Tyler Durden, o simplemente T.D., yo, Herbal T. y Neil Strauss, alias Style. ¿Y esa foto tuya en Rolling Stone? Neil era escritor. Había entrevistado a Kurnilov y se llevaron muy bien. Así que la invitamos a venir a vivir a nuestra casa. Había una estrella del rock viviendo secretamente en la casa rodeada de artistas del ligue. Uno se puede quedar esa cama. Neil, no me dejes ceder nada más aparte de la cama, ¿vale? Porque si no, voy a acabar cediendo en demasiadas cosas. Vivíamos a solo dos minutos de Sunset Boulevard. Era el sueño hollywoodiense, una casa bonita justo al lado de todos los bares de copas y restaurantes. Entornos en los que interactuar con la gente. El proyecto Hollywood se volvió el epicentro del mundo de la seducción. Todo el mundo estaba en un grupo de ligue. Había toda una comunidad en los foros online, con miles y miles de seguidores, pendientes de todo lo que hicieran esos tíos en Hollywood. Y luego haciendo lo mismo en sus ciudades. Era un laboratorio para probar diferentes tácticas. Si salías a ligar y probabas algo nuevo, escribías un informe. Y si conseguías echar un polvo, escribías lo que se conocía como un informe de polvo. Me invitaron a vivir con ellos, pero pasaba de vivir como en una residencia de estudiantes. Salían hasta las tantas, estaban alcoholizados, vivían como vagabundos. Siempre me atrajo la idea de llevar una vida bohemia y crear una familia extendida con mis amigos. El proyecto Hollywood funcionó durante mucho tiempo, hasta que un día uno de mis compañeros de piso, Herbal T, se acostó con una novia con la que acababa de cortar ese mismo día. Lo escuché todo. Estaban en un cuarto al lado de la cocina. Me afectó mucho en el plano emocional. Nunca había sentido así el zarpazo de los celos. No estaba equipado para gestionarlos. Incluso me planteé suicidarme. Neil se lo tomó en serio como buen amigo que era y me llevó a un hospital. Describió el episodio en su libro. Pero me acuerdo perfectamente, sí. Es interesante. Por un lado, hay una industria clandestina y por otro, un periodista infiltrado, sacándole los colores a esa industria. Cuando escriban sobre el puto genio de Neil Strauss, estaré encantado de posar. Aún así, mejor que sea una caricatura. Cuando Neil Strauss escribió El método, convivía con esos chicos. Escribía sobre ellos a sus espaldas mientras fingía ser su amigo. Es muy de sociópata, ¿no? Hoy tenemos un tema del que quería hablar Andrea. Ha descubierto un libro muy interesante. El método, de Neil Strauss. Es la Biblia de los hombres. Tiene páginas doradas. Subtitulado Infiltrado en la sociedad secreta de los artistas de la seducción. Los profesores se dieron cuenta de que iba a salir un libro que destaparía toda la industria y estaban preocupados. Levantar los obstáculos. ¿A qué se refiere con levantar los obstáculos? Suena a rollo del FBI. ¿Qué me dices de esta? Aislar al objetivo. Venga ya, no me fastidies. Tengo un objetivo, levantar los obstáculos. El método fue el libro que dio a conocer el mundo de la seducción. Antes las empresas, tres o cuatro, eran relativamente clandestinas. Y como no estuvieras dentro de la industria, ni sabías de su existencia. El método consiguió crear una industria pujante. Toda esa gente saltó a la fama y todo el mundo quería que le enseñasen. Fue como, esto lo va a cambiar todo. Oh, no. Pero lo que pasó fue que ahora había más gente dispuesta a contratarme. Soy Bruce Roth, de Justin Wayne David. Soy Justin Wayne. Haremos una ronda de preguntas. Son Michael. Discovery para los amigos. Soy Paul Janka y esto es más allá de las cifras. Se formaron docenas de compañías para sacarle rédito a la popularidad del libro. Cualquier empresa relacionada con los métodos de seducción se convertía en un éxito. ¿Estamos listos para empezar? Idexter. ¿Dónde está? ¡Sentaos, chicos! ¡Vamos! Yo lancé una empresa llamada Dinámicas Sociales. Pero un día, mi instructor jefe, Tyler Durden, y papa decidieron coger mi lista de contactos. Averiguaron quién era esa gente y, sin avisarme, crearon su propia carta de ventas para ofrecérsela a la misma gente que estaba en mi lista. El nombre de su empresa era RSD, Dinámicas Sociales Reales. Mystery llamó a su negocio Social Dynamics. Luego llegó Tyler junto a su socio, papa, y se montó su propio negocio, Real Social Dynamics. Se lo robaron por la cara. Menudos mamones. Pero ya los perdoné. Fue hace mucho tiempo. Eran aplicados, eran trabajadores. Damas y caballeros, bienvenidos a esta maravillosa velada gratuita de RSD. Vuestro orador de esta noche ha venido de un país muy, muy lejano, en los Alpes. La población rural de 5.000 habitantes donde se crió no ofrecía muchas oportunidades, así que optó por irse, aprender a ser un hombre y dominar el arte de conquistar a las mujeres. Hoy da la vuelta al mundo enseñando a miles de hombres a follar. Si queréis tener una vida sexual de escándalo, si queréis centraros de una puta vez, dadle una calurosa bienvenida a... Maximilian. Maximilian. Muchas gracias por este recibimiento tan caluroso. Muchas gracias por venir. Es un placer ver tantas caras nuevas. ¿Quién lo hubiera dicho? Tener éxito con las chicas es una habilidad como cualquier otra. Cuando explico que me dedico a enseñar a hombres a tener éxito con las mujeres, me suelen salir con... ¿Qué necesidad hay de tener estrategias? Se me hace raro, no me gusta, me da mal rollo. Creo que fue Arnold Schwarzenegger el que dijo, si le caes bien a todo el mundo, algo estás haciendo mal. Lo importante no es caer bien, sino que te quiera mucha gente y otra tanta te odie. Caballeros, les voy a pedir que apaguen sus teléfonos, pero del todo, y nada de grabar. Tenemos que coger a este caballero de aquí y convertirlo en un maestro del libro. Os voy a enumerar los tres principales bloqueos. Levantad la mano a los que estéis de acuerdo. Número uno, tengo miedo. Es lo que se conoce como ansiedad de abordaje. Tenéis que aprender a lidiar con ella, o mejor, erradicarla. A todos nos ha llamado la atención esa tía buena. Yo me quedo quieto, pero por dentro pienso, un segundo, dos segundos, tres segundos... Seguid la regla de los tres segundos. A los tres segundos de ver a la chica, tenéis que abordarla. Da igual que no sepáis qué decir. Se os ha contraído el escroto de puro nerviosismo, pero os estáis acercando. Tenéis que ir a bares. Tenéis que ir a discotecas. Tenéis que ir al súper y hablar con mujeres. Hay que pasarlo bien. La mejor manera de ser uno mismo es hacer el ganso, hacer cosas que te hagan gracia. A veces te rechazan, pero no pasa nada. Hola, ¿qué tal? Puedes hacer esta clase de gansadas o también puedes volver a la carga. Perdón, igual os parecerá raro, pero... Me llamo Andrew. Os prometo que... ¿De dónde sois? Vale, no soy el típico tío pesado. La verdad, no sé por qué me apetece tanto hablar con vosotras. No sé. Allá vosotras. Si vuelves a la carga y aún así la cagas, da lo mismo. ¿A quién han rechazado? Decid a mí. ¡Cuántas manos! Tengo una perspectiva muy insólita sobre la industria. Para empezar, porque soy una chica. Lo que me motivó para formar parte de este mundo fue la fascinación. Me gradué en psicología y me interesaban mucho las interacciones humanas y el comportamiento. A los tíos que enseñaban estas técnicas solo les interesaba qué funcionaba, a mí el por qué funcionaba. ¿Por qué a los hombres se nos da de puta pena ligar? Una razón básica puede ser que somos aburridos, pero eso se puede trabajar. La apariencia es lo de menos. Lo que cuenta es la identidad. Si consigues crearte una, te garantizo que siempre tendrás chicas entre las que escoger. Y eso es muy, muy gratificante. Así funciona esta industria y lo que te explican en el método. Crea un personaje y convence a la gente de que eres esa persona. Soy Max, de Dinámicas Sociales Reales. Os voy a explicar cómo convertiros en unos hijos de puta de mucho cuidado. Tienen que ser las chicas las que vayan a por nosotros. Tenemos que transmitirles con nuestra actitud que estamos acostumbrados a la belleza. O sea, que van a necesitar mucho más que un buen físico para conquistarnos. La belleza es su valor financiero en un principio. En esta frase yo paso a ser el premio al instante. Pero tiene fecha de caducidad. A partir de los 30 se empieza a devaluar. Esa es la estrategia de juego, es la narrativa de cualquier ligue. Tienes que seleccionar un objetivo. Pero antes de liarte con la más cachonda, gánate a las amigas. Interactúa con el grupo, con la feucha, la gorda. Porque las cachondas están acostumbradas a ser el centro de atención. Tened paciencia, ella querrá interactuar más. Y entonces pasamos a la fase de vacile. Y funciona. Ojalá no fuera así, pero funciona porque no es a lo que están acostumbradas las chicas. Tardo entre uno y tres minutos en hacer la encerrona. Me apoyo contra una pared, una mesa o en la barra. Así parece que son ellas las que me entran a mí, no yo a ellas. Hiciste la encerrona así, pero tendrías que haber hecho así. O mejor, si tu objetivo está ahí, así. Para que tengan que ganarse, que te des la vuelta y te intereses por ellas. La chica se da cuenta así de lo que vales. Es un comportamiento masculino, la demostración de alto valor. El 80% de la atracción pasa por demostrar lo que vales. Es el arte de narrarte y fardar sin fardar. Cuando oímos el término ligue, a menudo nos imaginamos a un tipo súper carismático, que entra en un bar y suelta una frase ingeniosa. Pero es todo un proceso. Tenemos la atracción, el confort y la seducción. Dicen, sé tú mismo. Di las cosas como las sientes, pero si os hubiera ido bien, no estaríais aquí. Todo buen ligoteo tiene que estar estructurado. Hay un arco narrativo entre el momento en que conoces a la chica y la relación sexual. Un arco que comprende una serie de fases. Por complejo que pueda parecer, esto es lo que ocurre en un cortejo normal. Cada fase tiene un objetivo. Y ahora os las voy a enumerar. A uno rompehielos. Tengo que romper el hielo y estimular a la chica rápidamente. El rompehielos es lo que dices para iniciar una conversación. Tienes pinta de ser profesora. Con eso ya nos valdría para empezar. Tú, la de la gorra, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Es de Ed Hardy? ¿Tienes clase? No, es de Ross. Oh, vaya. ¿Haces algo creativo? Tienes pinta de ser creativa. Cuelga el teléfono. Cuelga ya y dime cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Soy Abby, encantada. Maximilian. Hay algo llamado FRT o falsa restricción temporal. Por ejemplo, si me levanto y empujo la silla contra la mesa como si me fuera a marchar, estoy creando una FRT. En este caso es una falsa restricción temporal no verbal. Solo puedo quedarme un rato. Tengo a unos amigos esperando. ¿Puedo? Pido permiso para sentarme, pero parece que estoy a punto de irme. Así puedo volver más tarde y decir... Ah, oye, por cierto... Por cierto, antes de irme, me he dado cuenta de que tienes un rollo muy artístico y creativo. Hay una cosa que te enseñan estas empresas que se conoce como nega. Un nega es un comentario negativo o un cumplido ambiguo que se le puede decir a una chica. Con las manos sudadas y molas. Dios mío. Es coña. Qué malo eres. Le dices, bonitos zapatos, y luego los cumplidos no van a ninguna parte. Bonitos zapatos, y ella te dice, me los regaló mi novio, y te calla la boca. Chicas, chicas, venid aquí. Sí, hola, hola, hola. Bienvenidas a esta fiesta. Me llamo Max. Giselle. Me encanta tu olor. ¿En serio? Me recuerda a mi abuela. Cuando le entras a una chica, es normal que hables tú más, pero llegados a un punto, tienes que conseguir equilibrar la balanza y que sea ella la que se haga la interesante. Y la herramienta que vamos a utilizar es la cualificación, que intente ella hacer méritos de varias maneras. Desafiadla un poco. Es lo que se conoce como cualificar. Que sea ella la que os tenga que impresionar. Los tíos que no lo hacen no follan, porque solo están tratando de impresionar a la chica. ¿Qué edad tienes, por cierto? No se le pregunta la edad a una dama. Tranqui, no te estoy juzgando. 37. ¿27 años? El método funciona mejor con gente que tenga inseguridades. Explota las inseguridades. Por eso funciona. Si fueras más alta, fijo que me enrollaba contigo. Cuando mejor funciona es cuando las chicas también interpretan un papel y fingen estar más seguras de sí mismas. Cuando un chico las desenmascara y le saca ese lado vulnerable, cambia la relación de poder. ¿Sabéis cuándo se da cuenta una mujer de que os desea? Cuando ve que hay otra mujer a la que también le gustáis. Se llama trama de celos. Antes dejaba un zapato Gucci tirado en la entrada de casa para que las chicas me preguntaran, ¿y eso de quién es? Nada de una chica que se lo dejó hace un tiempo. La siguiente fase natural es el confort. No voy a entrar en detalles, pero se trata de crear una conexión emocional antes de la física. Cuando notas esa conexión emocional, tienes que dar un beso. Si no inicias algún tipo de escalada física, pagarás el precio más tarde. No os olvidéis de cerrar la venta. ¿A qué me refiero con cerrar la venta? ¿Qué es cerrar la venta? No es solo un número de teléfono. Es un plan futuro. Ir a otro bar. Son muchas fases, pero siempre hay que cerrar la venta. Aislarla. Aislarla, exacto. Y la siguiente fase es la seducción. La primera fase son los preliminares. Son fases que se dan orgánicamente. La siguiente fase es la RUH, o resistencia de última hora. El punto de no retorno antes de tener sexo. Es ese reflejo emocional que les hace decir, joder, si me follo a ese tío, me puedo quedar embarazada o me puedo meter en un lío. No es algo racional. Tiene ganas de follarte y por eso le entran esos reparos. Lo peor que puedes hacer es sobreactuar. No pasa nada. Lo siento, me había montado una peli. A veces solo están poniendo a prueba tu inteligencia emocional. Hay que entender la diferencia entre la resistencia real y la irreal, lo que llamamos resistencia simbólica. Te pueden decir literalmente, anda, echa el freno. Vale, no pasa nada. Venga, cuéntame algo de ti. Atráela, crea una tensión. Y luego apártala suavemente. Sé travieso, construye esa tensión sexual y vuelve a escalar. Su mente racional tiene que ofrecer un mínimo de resistencia, aunque esté muy excitada y quiera que tomes la iniciativa. Contad con esa resistencia de última hora. Si tienes los suficientes rompehielos, falsas restricciones temporales, negas y preguntas cualificadoras, y tienes el suficiente material para generar confort, has aprendido la estructura. Y lo hace cualquiera. Romper el hielo, provocar, cualificar, tener la iniciativa, generar confort y ¡pum! Si cumples con los objetivos de cada fase, te levantas a la chica. ¿Vale? Muchas de las cosas que enseñan me recuerdan a esos experimentos que se hacen con ratas en los que, si la rata va en una dirección, le dan un premio, pero si tira por otra, le sueltan una descarga eléctrica. Tratan a las mujeres como si fueran máquinas de estímulo-respuesta, alternando recompensas y castigos. Vamos a cenar con unos amigos. Bien. Las personas son como sujetos de un experimento. Pensad en soluciones creativas, no en aplicar esta táctica o aquella. Pensad, ¿qué puedo hacer para follarme a esta tía? Para aprender, para tensar un poco más la situación. ¿Qué puedo hacer para petarlo en la discoteca? Para ser la polla en vinagre. ¿Qué puedo hacer para pasarlo bien? Estaba en la universidad. Me interesaba aprender sobre las mujeres, aprender a tener más éxito con las mujeres. Y tenía conocimientos sobre los negocios online. Así que se me ocurrió contactar con varias compañías de seducción. Y a cambio de que me enseñaran a tener éxito con las mujeres, ofrecerme a ayudarles con el marketing. Trabajar con esos primeros clientes era como trabajar con tus héroes. Quería tener ese nivel de confianza en mí mismo. Hasta cambié mi forma de hablar para parecerme más a ellos. Estaba encantado de la vida porque me iban a enseñar a ligar y a tener más confianza, o a echarme novia aunque fuese. Me decía, si consigo que me enseñen a ser como ellos, les ayudaré en todo lo que me pidan. Hey, ¿qué tal? Soy Max, de Dinámicas Sociales Reales. Y hoy estamos en Colonia, Alemania. En este vídeo os quiero hablar de los tres sencillos pasos a seguir para entrarle a una chica y tener sexo con ella. Y lo primero de todo, lo más importante, es estar a gusto. Tenemos que estar a gusto con nosotros mismos. Es muy difícil captar clientes para una industria que no está bien vista socialmente. No puedes ir y poner un anuncio en una revista que diga, oye, ¿quieres aprender a ligar? Antes existía el método, y mucha gente descubrió así el mundo de la seducción. Ahora lo habitual es estar con el ordenador viendo un vídeo cualquiera de YouTube. Y en los vídeos relacionados te sale una pestaña que pone cómo gustar a las chicas. Haces clic, porque ¿a qué tío no le interesa eso? Y entonces te salta un discurso de 20 minutos de un instructor de seducción. Y lo ves y dices, ¡qué interesante! Y después pinchas en otro vídeo en plan, ¿cómo follar? En todos los seminarios o en todas las compañías de seducción que veías en Internet había vídeos en los que ponían en práctica sus enseñanzas. Y los veías hablando con mujeres en discotecas. ¡Te quiero! Los veías besándolas o acompañándolas a casa o coqueteando. Pensabas, ¡guau, cómo me gustaría poder hacer eso! Lo veías y no necesitabas más pruebas de que su método funcionaba. Te vi pasar y tenías un rollo muy sexy, pero artístico. Perdona, soy Justin, ¿tú? Ya hemos superado los 200 millones de visitas de nuestros vídeos de ligue con cámara oculta. Simplemente le doy a un botoncito aquí y se enciende una luz. Se puede ver aquí. Luego me las pongo y ya deberían estar grabando. ¿Qué hay, chicos? Soy Mystery. Yo, Bexter. Y os queremos hablar de un evento de artistas de la seducción, el Ticket de Oro. Son tres días y dos noches, 4, 5 y 6 de agosto. Este curso intensivo os va a espabilar. Un curso intensivo es cuando un alumno paga mil dólares y hasta tres mil para pasar un tiempo dado con un instructor de seducción. Y por lo general ese instructor le enseña a entrar a las mujeres sobre el terreno. Básicamente en eso consiste un curso intensivo. Le pagas un dinero a un instructor para que te enseñe a ligar durante un par de días. Vamos a conocer a los chicos y me los llevo. Vamos a calentar, luego analizaré lo que han hecho y por último nos iremos de cacería. ¿Todo bien? De puta madre. Te veo bien. ¿Qué tal? Sonríe. Si ves que la ansiedad de abordaje te pega fuerte, echa a andar. Camina, camina. Ven conmigo, camina. Baja los brazos. ¿A dónde estamos yendo? Escoge un set. No seas un artista de las excusas, sea un artista del ligue. Se acercan dos sets. Éntrales inmediatamente. Dos veces, dos. Éntrales inmediatamente. ¿Puedo echar una meada? Sí, claro. Set, 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 set. ¿Listos? Set, 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 set. Dos sets. ¡Pam! ¡Vamos! Tírate el moco. Plántate y sonríe. Sonríe siempre. Extiende el brazo. Vamos, ve. Vamos, agárrala. Venga, a bailar. No pares. Ven conmigo. No te relajes. Vamos, sonríe. Sonríe. A la salida, debajo del toldo, nos esperan los chicos. Se han juntado con dos sets. Con dos grupos de mujeres. Buscaos vuestro propio grupo y los fusionamos. Fusionamos los tres grupos y nos vamos convirtiendo en los reyes de la fiesta. Vale, vamos a ese set de la derecha. Daba la impresión de que las estabas persiguiendo. Se dieron cuenta y se escabulleron. ¿Has abandonado el set? Sí. ¿Por qué? Porque tengo mucho miedo. Pues no, vuelve al ruedo. Recuerda, tienes que aguantar. Aguanta todo el tiempo que puedas, pase lo que pase. Es que no sé qué decir. ¿Por qué quieres quedar bien cuando puedes ganar la partida? Vale. Vuelve y diles. He sido un grosero, no debí marcharme tan rápido. Muchos tíos abandonan a su set después de hacerse amigos. ¡Qué subidón para mi ego! He quedado bien con esas pavas y me voy sabiendo que les caigo bien. Y se vuelven solos a casa. ¿Eso de qué sirve? Vuelve y demuéstrales que los tienes bien puestos. Es lo que respetan a alguien valiente y determinado que hace lo que le da la gana con su vida. ¿Qué tal os fue anoche? Es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Os dio la sensación de estar de caza o solo estabais pasando un buen rato con unas chavalas? Se estaban animando poco a poco, pero no lo bastante rápido, así que las dejé plantadas. Localicé otro grupo y me senté a hablar con ellas. Y vi que las del grupo anterior se estaban empezando a animar y le di un beso a una y luego a otra. Ya. Mientras, la tercera lo estaba viendo todo desde un rincón y le dije, estás celosa, te sientes excluida. Y nos besamos. Eran francesas encima. Nos empezamos a mover un poco y después le entramos a un grupo de dos. Espera, ¿con quién iba? Iba con Michael y Eric, ¿verdad? Sigo a tope, a esa no la dejo. Exacto, pero que no sea para invitarla a algo que ya estáis haciendo. Estoy en el hotel, ¿por qué no vienes a tomar el sol? ¿Cuándo la llamas? ¿Dejas pasar los dos días de cortesía? No. Llama mientras la tengas en el bote. Muéstrale que estás interesado. Te ha dado permiso. ¿No te ha dado su número? Muéstrale tu interés. ¿Os besasteis? No, la verdad es que no. No, pero compartieron un cigarrillo y fue un momento íntimo. Se cogieron de la mano. No le puedes ofrecer a alguien que se apunte a un curso intensivo así de sopetón. Es muy difícil pedirle mil o tres mil pavos a un tío que acaba de conocerte. Lo que hacen estos negocios es captar a los clientes poco a poco. Primero te ofrecen un contenido gratuito y luego te venden algo de diez dólares. Por ejemplo, una guía de siete páginas sobre cómo mensajearte con una chica. Más adelante te venden algo de entre cincuenta y cien pavos porque es una pequeña inversión. Ahora vas a estar dispuesto a gastarte más dinero. A partir de ahí ya te pueden proponer un producto de entre doscientos y quinientos pavos. Puede tratarse de un evento en vivo o un vídeo de un curso más en profundidad. En este punto les costará menos gastar aún más dinero. Entonces te proponen un curso intensivo de entre mil y tres mil pavos porque ya has hecho el curso del vídeo y sigues sin ligar. Pero sabes lo que tienes que hacer, matricularte en el curso intensivo para adquirir algo de experiencia práctica. Bienvenidos a esta sesión de Ligue Diurno, o sea, hablar con las chicas de día. El Ligue Diurno es diferente del nocturno. De día la peña tiene cosas que hacer. Muchos tíos van muy a saco, se cruzan con una chica y la paran, oye, perdona. Y la tía se lleva un susto y dice, ¿qué está pasando? No puedo, no puedo. ¿Lo veis? Es como, no, 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 no. Lo suyo es ponerse a andar a la par que la chica, porque entonces la cosa cambia mucho. ¿Y qué hace un novato? Se pone así y le dice, perdona. Y se pone a seguirla y a soplarle en el cogote. Entonces ella se raya con que el tío la va siguiendo. Yo caminaría un par de pasos por delante, hablándole por encima del hombro. Bla, 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 bla. Y eso le quita presión, porque tú vas a tu bola y ella a la suya. Vas muy bien vestida para Miami Beach. ¿Eres de aquí? Hola, me llamo Andrew. Sofía. ¿Sofía? Genial. Te vi tan guapa que me tuve que acercar a hablarte, pero... Estoy volviendo al trabajo, lo siento. Ya, lo sé, lo siento. Hay que tener muchas agallas para hacer algo así, la verdad. Las cosas como son. Es una medida desesperada. Estaba tan desesperado por tener éxito con las mujeres, por encontrar a la mujer de mi vida, que me tuve que echar a la calle. Perdona, pero me pareces muy mona. ¿Tienes un rato para hablar conmigo? No. ¿No? Vale. A los 18 años pasé por una ruptura horrible. Mi novia se enamoró de otro. No era difícil, era una chica muy guapa. Le dije que quería volver con ella, pero me dijo que no, que ahora estaba con el otro. Y eso me destrozó. Me destrozó el ego, me destrozó como persona. Tenía mucha ansiedad social y, por lo que fuese, no se me daba nada bien hablar con las chicas. Y me puse a investigar cómo tener más éxito con las chicas. Ya había oído hablar de un libro sobre el tema. Lo miré en YouTube y la verdad es que me llamó la atención. Eran unos tíos un poco empollones, igual que yo, pero aún así ligaban. ¿Por qué no iba yo a ligar? Algo que me gusta hacer a veces son tonterías, en plan... Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Nada, voy a por unos tacos. ¿Tacos? Me gustan los tacos. ¿Te gustan? Sí. Bárbara. Bárbara. ¿Y de dónde eres? De Argentina. Yo soy colombiano. ¡Anda! Me encanta tu energía. Gracias. Ya, lo suyo sería que cuando te aborda un tipo al azar te diera mal rollo... Sí que ha sido raro. ¿Cuánto tiempo vais a pasar aquí? Yo me voy en cuatro días. Ella se va en abril. Genial. ¿Que te vienes? ¿Me estás invitando? Sí, ¿por qué no? Hagámoslo. Francamente, fue un abordaje tan burdo que no pensaba que fuera a funcionar. A veces funciona y me digo... ¿Qué? A veces basta con acercarse a una chica, decirle hola, y ya está. Para ser sincero, solo consigo el número de un 5% de las chicas a las que paro por la calle. Es raro que funcione, y muy raro que conozca a una chica que me guste y a la que yo le guste. Pero cuando pasa... Dios. La verdad es que es la mejor sensación del mundo. Pasar tiempo con una chica con la que conectas... Me encanta, la verdad. Aquí fue donde empecé, en Union Square, hace unos años. Era la edad media de la comunidad de la seducción. Cuando hablas de consejos para ligar y esa clase de cosas, muchas mujeres te dirán que es fácil, que basta con actuar con naturalidad y ser uno mismo. Pero las mujeres lo tienen mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es lo que han mamado culturalmente todos y cada uno de los días de su vida. Que somos nosotros los que les tenemos que decir lo atractivas que son. Los que tenemos que ir a por ellas, andar detrás y decirles lo agradables que son. Las tías no suelen tomar la iniciativa de ir a por los tíos para ligar. Una forma de ver si alguien está practicando es que la mayoría de los tíos no tienen tanto contacto físico con una desconocida y tan rápido como nosotros. Si no tienes contacto físico con una desconocida, estás subrayando el hecho de que no te conoce. La verdad es que eres muy mona. ¿A dónde vas? No pases de mí, dame un par de segundos. Baila un poco conmigo, solo un poco. Hay que procurar tener contacto físico cuanto antes, darle un toquecito en un brazo o agarrarla suavemente y aguantar todo lo que puedas para que se acostumbre a tu tacto. ¿Sabes por qué estoy yendo tan a piñón contigo? ¿Sabes por qué? Tocamos a las chicas y hacemos las cosas que haría un novio. Si nos ven de lejos pensarían que somos pareja, pero es una fase del ligoteo que se da a los 10 minutos de entrar a la persona, a veces incluso menos. ¿Has oído hablar de...? ¿Quieres un café? Vamos, sí. ¿Qué es lo que nos atrae a los hombres? ¿Qué dice la gente? El físico, ¿verdad? Esa es la base, claro. Puedes tener una conexión emocional con una chica, pero lo primero que te atrae es su físico. Pero las chicas buscan algo diferente, porque, hace miles de años, ¿qué tipo de macho era el idóneo para tener descendientes? El macho alfa. Es el tío más fuerte. Es el líder. Es el que sabe lo que se cuece. No va a ser un macho beta, que me va a dar una descendencia débil. Está comprobado que las mujeres son sensibles a la dominancia de los hombres. Si lees una de esas novelas románticas que te dan la clave de la mentalidad femenina, sus secretos más inconfesables, siempre hay un tío dominante, un macho alfa, que obliga a la chica a hacer cosas que no quiere. Es siempre igual. La siguiente presentación es polémica y puede ofender a ciertos espectadores. Se recomienda discreción. Hoy os vamos a enseñar un vídeo de ligoteo épico, en el que vais a ver todo el proceso de abordar a dos amigas y llevárnoslas a casa por separado. Las chicas eran perfectas desconocidas, a las que acabábamos de conocer. Vais a ver cómo lidiar con una chica que no está interesada en ti de buenas a primeras. Es el tipo de chicas a las que llamamos. El no ya lo tienes. Hablemos de la cita con mi objetivo. Nada más llegar me empezó a soltar un montón de chorradas sobre su novio, lo que me llevó a pensar, entonces, ¿a qué coño has venido? Si una tía te empieza a contar ese tipo de chorradas, le dices que tú has venido a jugar. Tu objetivo no es escuchar a las mujeres, a la mierda lo que digan. No saben qué coño quieren. Les tienes que enseñar tú lo que quieren. Algunos han estado mucho tiempo en la situación opuesta. De pronto, cuando se ven en una posición en la que le pueden bajar los humos a una chica, y por una vez son ellos los que llevan la voz cantante, a veces lo ven como una oportunidad para vengarse, como una revancha. El margen de tiempo para interesarles es muy estrecho. Cuando lo entendí, mi manera de ligar cambió por completo. La clave es estructurar las oportunidades, que sea ella la que te entre a ti. Lo curioso es que, cuando es la mujer la que tiene el poder, no sabe qué coño quiere, y te acaba poniendo los cuernos, o cortando contigo porque le sale del coño, o está confundida, o quiere cualquier otra chorrada. Olvídate de todas las pijadas y el glamour que le ponen otros. Yo soy majo, porque es el estilo que me funciona, pero solo cuando les entro, siempre que hagan lo que les digo, pero si no, tengo muchas maneras de castigarlas. Les flipa esa mierda. Pero claro. A veces desprenden mucha rabia estos chicos. No la premies cuando se porta mal, porque se va a crecer. Es como cuando un perrito te mea, o te caga por toda la cocina, o te mordisquea los cojines. No puedes ir y decirle, toma un premio, perrito. Creen que las mujeres se merecen que les bajen los humos, porque hasta ahora han tenido ellas el poder. O por lo menos, así es como perciben ellos el mundo. Las mujeres han tenido siempre todo el poder, y les han tratado como si no valieran nada. Tu opinión siempre es, las mujeres y los hombres no son iguales. Ese es el gran problema. Yo puedo salir con otras chicas, pero ella no. Somos iguales. Si tú lo haces, yo también. No, tú no. Es lo que os decía, aunque ahora esta se ha venido arriba por la cámara, pero son las condiciones de nuestra relación, y tú las aceptaste. Sí, pero te dije. Si quieres, estás en tu derecho, y no tienes por qué obedecer. Y si quieres ver a otra gente, pues adelante, pero ya sabes lo que pasará luego. No es que solo folle con chicas asiáticas, pero me gustan. Son como perritos obedientes. En algunos casos, parece que les importa más ganarse el respeto de sus compañeros del gremio que salir con las chicas. Y esa es una deriva muy peligrosa, porque es cuando empiezan a degradar a las mujeres porque sí, para fardar. Hola, somos Max y Julien, del equipo de Dinámicas Sociales Reales, y en esta edición especial nos podéis preguntar sobre nuestro estilo de vida, métodos de ligue y cualquier cosa en general. En Tokio, por lo menos, cuando eres un hombre blanco, puedes hacer lo que te dé la gana. Lo sé, por experiencia. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Dinámicas Sociales Reales se metió en un lío porque uno de los instructores, Julien Blanc, colgó un vídeo en YouTube con extractos de clases. Y en ese vídeo hacía una serie de comentarios ofensivos sobre las mujeres. Cuando las agarraba, soltaban una risita y, para quitarle hierro a la situación, les gritaba algo en plan, Pikachu o Pokémon o Tamagotchi. Esa era mi forma de entrarles. Pikachu, 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 así. Y salió agarrando la cabeza a unas mujeres y llevándosela a la entrepierna. Estoy correteando por las calles, agarrando a las chicas con las que me cruzo y restregándome su cabeza en la polla, su cabeza en mi polla. Al grito de Pikachu con mi camiseta de Pikachu. Es que era de coña una pasada. Las voy agarrando de una en una o de dos en dos. Nunca he sido tan feliz en mi vida. Y ese vídeo empezó a circular por Internet y se viralizó a lo bestia. Los blogs de cotilleo se hicieron eco del vídeo y, en cuanto sucedió, eso saltó a los informativos. Con el hashtag estrangulando por el mundo, difundiendo una técnica para seducir mujeres, que consiste en cogerlas por el cuello y restregarse su cabeza en ciertas partes, de las que no podemos hablar en este horario. No solo es ofensivo para las mujeres y promueve una visión nefasta de las mujeres, sino que también es ofensivo para los hombres, porque da a entender que todos los hombres quieren lo mismo que él. No me podía creer que se estuviera grabando agrediendo a mujeres con toda impunidad y que compartiera esa visión y esos métodos tan repugnantes con otros hombres. Sabía que no se le podía exigir ninguna responsabilidad legal a la compañía. La única manera de acabar con él era ponerlo en la picota, mostrar que cualquiera que se asociara con esa clase de persona y de organización estaba mancillando su propio nombre. Me puse a tuitear como una loca con el puto hashtag boicot a Julien Blanc. No sabía si valdría de algo, pero pensé, a la mierda, voy a hacerlo. Yo iba a dar una charla en Australia y había gente protestando por culpa de mi compañero Julien Blanc. No me dejan hablar de Julien. A lo mejor lo puedo reformular y no tengo que nombrarlo. Podría decir que estaba a la salida de un espacio donde se iba a celebrar un evento en el que yo iba a dar una charla sobre meditación. De pronto llegó corriendo una mujer a través de la muchedumbre y me dio una bofetada. Alguien lo grabó y se viralizó. Intentaba mantener el contacto visual con la gente, barriendo con la mirada de izquierda a derecha. Y en la cara de los tíos leía lo mismo, miedo. Solo querían asistir a un seminario y aprender a ganar autoconfianza. Bueno, y también a ligar. No voy a ir de yo solo soy un gurú de meditación. Claro que íbamos a hablar también de ligar con tías. Estaba cagado de miedo en ese momento, en plan, ¿qué va a ser de mí? ¿Y ahora qué hacemos? Hay un montón de agentes. Ya nos han agredido una vez antes. Tranquilos, chicos. Calmaos. Tranquilos, chicos. No pueden tocaros el ego. Estáis por encima de estas cosas. Sed personas serenas. Sed muy adultos. No os dejéis llevar por el rencor. Sed asertivos, no reactivos. Tranquilos. ¿Qué está pasando? Nos están atacando. Largo de aquí, cabrón. Vámonos. Julien Blanc fue expulsado de Australia y se le prohibió la entrada a más países. Hubo protestas. Lanzaron peticiones y reunieron cientos de miles de firmas. Tengo amigos, mis propios amigos, que no sabían que yo trabajaba en la industria de la seducción y que firmaron esas peticiones. La indignación, la reacción emocional de la gente fue demencial. Vivimos en una cultura en lucha constante para enseñar a los hombres a tratar a las mujeres con respeto. Es un problema a escala mundial. Y vas tú y haces esto. Fue una broma de pésimo, pésimo busto. Pero tengo que decir que esas imágenes se sacaron de contexto. ¿Se sacaron de contexto? Si salías hablando de estrangular mujeres. Cualquiera queda mal con una imagen fuera de contexto. Es una campaña para denunciar el maltrato, la violencia de género, que explica diferentes señales, cosas que te están haciendo y en las que tendrías que fijarte como mujer. Y tú la has usado de modelo para empoderar a un grupo de tíos patéticos, ¿verdad? Consiguió que lo odiara todo el mundo y sin siquiera conocer el contexto. Solo habían visto unos vídeos que a saber quién los había editado. Y estaban todos en plan, oh, sí, sale en la tele, tiene que ser verdad. En realidad es al revés. Si algo sale en la tele, por lo general es que no es verdad. Te estás desentendiendo porque te ha metido en un lío. Me he disculpado. Y he asumido mi responsabilidad. No tendría que haberlo subido nunca a Internet. Pero me gustaría que quedara claro que no es lo que enseño. Ningún cliente mío lo hace. Ni se lo hago hacer a ningún cliente. La capacidad de atención de la gente es de una semana o dos. O sea que al cabo de un par de semanas la cosa se desinfló y se ensañaron con otro. Russell Brand, o quien fuese. Lo que hicieron los medios con Julien lo podrían haber hecho con cualquier instructor de ligue. Ya solo el hecho de grabarse ligando con una mujer y acostándose con ella es cuestionable porque la mujer no sabe que la están grabando y que han ligado con ella para demostrar algo a sus alumnos. ¿Te parece justo traer aquí a una chica y encima liarte con ella? Cree que se está acostando con el chico porque a él también le gusta y quiere tener una relación con ella o acostarse con ella. No tiene ni la menor idea de que en realidad lo hace para su negocio. Hasta ese momento mi imagen de marca era la del nuevo, el gracioso. Hola chicos. Pero entonces la gente empezó a decir hostia, que le han dado un bofetón a ese chico y él ni se ha inmutado se ha quedado allí como si nada. Me llegaron miles de mensajes literalmente miles de mensajes en plan te has ganado mi respeto macho. Si a un joven se le juntan la camaradería y el poder del orgasmo y las conquistas sexuales y lo gratificante que es socialmente ir del brazo de una mujer hermosa si combinas todo eso es un cóctel embriagador para cualquier joven. Es muy poderoso. Pero lo que ya es el no va más es cuando montas un negocio como han hecho otros de los chicos a los que habéis entrevistado y no solo consigues la validación y el placer físico de la conquista sino que también estás cobrando miles de dólares por hacerlo. Es la tormenta perfecta. ¿A quién le gustan los videojuegos? Bien. Durante varios años facturamos entre uno y dos millones de dólares pero me bajé del carro a los treinta y tantos estaba casado y debía de haber tenido ya seis relaciones serias nunca fui de esos que pensaban vivir así para siempre. Cuando anuncié que me casaba mucha gente se sintió defraudada. ¿Cómo has podido, tío? ¡Qué traición! Pensaba que éramos una piña eras mi héroe y ahora te rindes. Se cabrearon mucho no les sentó nada bien y me pregunto ¿qué esperaban de mí? ¿Que me fuera cabalgando hacia el horizonte a lomos de mi caballo que siguiera viviendo así con 70 años? Hay un factor clave del que no se habla y es el ambiente de comunidad masculina que se genera en esos círculos. Algunos chicos estaban socialmente aislados y han encontrado una hermandad. Para ellos ligar es lo de menos. Les importan más los otros chicos y la sensación de aceptación y camaradería de formar parte de un grupo. ¡Mirad qué malotes! Hace un año ¿sabéis esa sensación cuando todo te va bien pero tú no te sientes bien? ¿Sabéis a lo que me refiero? Es un poco triste de decir pero necesitaba darle sentido a mi vida algo que me motivara para esforzarme y crecer. Me habéis ayudado un montón. Mi vida es mucho mejor ahora. Perdonad. Y eso es lo que quería decir. Gracias a todos. Ya está. ¿Quién va ahora? Cuando ves cómo idolatran los alumnos a sus instructores no es de extrañar que las empresas de seducción parezcan sectas. Ejercen mucho poder sobre sus alumnos. ¿Podéis levantaros? Voy a pediros que os desperecéis un poco. ¿Alguien ha visto la película 300? ¿Sí? ¿Os acordáis del grito de guerra de los espartanos? Vamos a hacerlo. Empiezo yo. Y luego lo vamos a hacer todos juntos. ¿Vale? Vamos. ¡Espartanos! Ahora lo vamos a hacer todos juntos. ¿Estáis listos? No puedes cuestionarlos. Tienes que hacerles caso y punto. Esta gente ha creado todo un culto a la personalidad a su alrededor. Algunos de los seguidores son seguidores y más. Pero luego hay otros que son como fans incondicionales que se lo creen todo a pies juntillas. Y como les llevas la contraria en algo se ponen en plan ¡Vaya! O sea que no eres un creyente de verdad. Es un entorno muy enrarecido y tóxico. No se puede ser un humano razonable con esa comunidad sin que te inunden de mensajes de odio. El mensaje que me gustaría trasladar a toda la comunidad de la seducción es que dinámicas sociales reales es como una iglesia. Es como la iglesia católica o la budista. La gente lo trata como si fuera una religión. Les ayuda a definirse como personas, a proyectarse en el futuro y les proporciona un sistema de creencias. Les da una fe en tiempos de tribulación. Es como una iglesia, casi como una secta. Uno de los atractivos de la escena del ligue es que acoge a hombres marginados y les enseña una serie de aptitudes que les permiten retomar las riendas de su vida. Es una nueva manera de pensar que básicamente consiste en no conformarse con lo que hacen todos los demás. Los alumnos ven a los instructores como sus salvadores porque eran personas muy infelices y se sienten como si el instructor les hubiera salvado la vida, como si les hubiera brindado la solución a sus problemas y por eso se convierte en su héroe. Y cuando respetas tanto a una persona te puede obligar a hacer cualquier cosa. Hay muy pocas cosas que no estés dispuesto a hacer. ¿Fuiste en metro? ¿No te dijo que no quería ir contigo a casa? Ya, me dijo que no quería venir a mi casa. Lo que hice, básicamente, fue empujarla dentro del vagón, así como una broma. Eso se llama venirse arriba. Luego hablamos de eso. Si no lo hubieras hecho, no creo que hubieras podido acostarte con ella. Cuando entré en esta industria, me ofrecía para que los chicos practicaran conversación conmigo. O sea, que aprendían unas habilidades conversacionales y luego las ponían en práctica conmigo. Lo cierto es que desprecio los métodos de Ligue. No me gusta que se mienta o se manipule a las mujeres atractivas. Y tengo la impresión de que es precisamente lo que hace la industria en ciertos aspectos. Yo nunca he querido ser cómplice de eso, así que dejé de enseñar durante una temporada mientras asimilaba todo esto. Una pregunta rápida. ¿Técnicamente eso son botas de goma? Cuanto más patológica y menos empática era mi actitud, más éxito tenía con las mujeres. Es frecuente que los hombres sientan lo que llamamos ansiedad de abordaje. se ponen nerviosos cuando hablan con una mujer y se traban o se ponen a tartamudear o se sonrojan. Son cosas normales. Acabo de aparcar, pero no sé cómo va esto. Lo que te hace ser bueno y capaz de enseñar en este campo es repetir una y otra y otra vez hasta que matas ese nerviosismo. Es algo que forma parte de la naturaleza humana. Es esa excitación, ese azoramiento que te entra cuando hablas con tu objeto de deseo. y lo que ocurre cuando eres un ligón es que todas esas emociones se silencian, dejas de sentir y luego, si la conquistas, solo sientes una ligera satisfacción. No hay conexión emocional, es una sensación de soledad estremecedora. Si me alejé de ese mundo, en parte tiene que ver con darme cuenta de que había una parte de mí que se estaba muriendo y cuanto más ligaba, más muerto estaba por dentro. El chico exuberante e hipersensible de siete años que se emocionaba con las chicas y les quería regalar flores, había muerto. Y si pierdes eso, todo lo demás da igual. La vida se vuelve plana, pero ahora he recuperado eso. Gracias a mi matrimonio y a mi conexión con mi mujer, he sido capaz de refinar mi humanidad. Los ases de la seducción han matado a una parte de sí mismos en nombre del deber. Cuanto mejor se les da, más tienen que renunciar a una parte de sí mismos hasta que renuncian por completo a su humanidad en pos de ese objetivo. Se vacían de cualquier sentimiento. y creo que cuanto más tiempo lo hacen y más profundizan en ello, más daño pueden causar. ¿Qué hay, chicos? Soy Bruce Wayne y hoy voy a entrevistar a Justin Wayne y vamos a hablar de cómo rodearte de tías cachondas en tu vida. Pero antes, os vamos a enseñar unas imágenes grabadas con cámara oculta en Nueva York. Justin liga con varias mujeres, se hace novio de ellas y les hace tatuarse su nombre como prueba de amor incondicional. Luego las junta y les revela que les ha estado grabando. Es increíble, pero todas siguen queriendo estar con él. ¿En qué te he mentido? Dime solo una cosa. Me has dicho que estábamos saliendo. Sí. Entonces, ¿qué haces con ella? ¿Te incomoda que salga con ella a tus espaldas? ¿A las dos os incomoda? No sé si lo que me incomoda es ella o es toda esta situación. Si no te gusta, puedes irte, no hay más. No quiero obligar a nadie a hacer nada que no quiera hacer. Y punto. Esas chicas se odiaban con toda su alma. Se nota en los ojos esa furia de ¿qué hacen estas tías con su nombre tatuado? Fui a hablarles yo, a decirles, tías, no seáis así, tenéis que ser amigas. Ni que yo fuera su padre o algo así. Si te juntas con otros tíos que lo petan, aprendes más rápido. Por eso os ofrecemos una residencia de siete días y siete noches con nosotros. Podréis vivir y respirar con nosotros. Tendrías que venirte a Saint-Tropez. Es como el proyecto Hollywood, pero en Saint-Tropez, en la playa. Hay una mansión de seis dormitorios. Han vendido tres plazas y quedan tres libres. Te iría de puta madre, tío. Ya estás listo. Casi todas las compañías con las que he trabajado llegaron a un punto en el que los ingresos se volvían muy jugosos. ¿Y si hacemos un descuento de mil pavos en la mentoría al que se apunte hoy? Se queda en nueve mil libros. Vaya clavada, tíos. Muchos tíos van a estar dispuestos a dejarse veinticinco mil pavos por pasar dos semanas con vosotros. Cuando ocurre esto, los instructores o la gente que montó la empresa de seducción empiezan a ver a sus clientes como cifras o como números. Se pierde algo de su dimensión humana. En vez de pagar cincuenta euros ahora, cincuenta euros el mes que viene y cincuenta el de después, ¿por qué no pillas la tarifa plana? La clave del negocio de la seducción son los beneficios y cuánto dinero hay que invertir para que siga siendo rentable. Esto es por los informes de polvo. De regalo viene con cincuenta sombras de Max. Me sabe fatal decir esto, pero hay compañías que contratan a prostitutas en los cursos intensivos para que el cliente tenga una buena experiencia y pague más por otro curso intensivo. Pongamos que te cobran mil quinientos dólares por un curso intensivo, que el instructor se lleva setecientos y contratan a una prostituta por doscientos. Son seiscientos dólares de beneficios. Las compañías para las que he trabajado no lo hacían, pero me consta que otras sí. Cuando estás ahí metido, los instructores te lo reconocen. Cuando profundizas en dinámicas sociales reales, descubres que en los vídeos sobre el terreno para practicar con chicas, algunas de las chicas están contratadas. Algunas de las pobres mujeres con las que practican en los bares son reales, pero en los vídeos de campo contratan actrices. No es real. Pasa mucho. Hasta en las empresas para las que trabajaba yo, los instructores contrataban actrices para los vídeos de campo. Y eso claramente es inmoral. Es inmoral. Es totalmente corrupto. Si una compañía te dice te garantizamos el éxito con nueve de cada diez mujeres, la siguiente tendrá que decir que diez de cada diez. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? Preguntadle a Neil. Los primeros seis meses fueron duros, pero luego se lió con setenta chicas en seis meses. Setenta. Setenta en seis meses. La gente dice esa chica a la que besa en la calle es una actriz. Sí, hay gente que usa actrices, pero no me consta que sean prostitutas. Pero claro que son actrices. Gracias a Dios. Así no tengo que tomar las riendas de mi vida. Si fueran actrices, yo contrataría actrices más guapas. Nosotros no fomentamos nada de eso. Los clientes creen que cada vez que se levantan a una chica o hablan con una chica, todo sale increíblemente bien. Pero es un mito. Me gustas, pero no pienso besarte. En la mejilla. Me ha rechazado. Me ha rechazado. Estos instructores de ligue se pasan días enteros grabándose, abordando a mujeres y hablándoles. Y el 98% de esas interacciones no sale bien. Lo que hacían era montar solo los planos en los que se salían con la suya. Así, en los seminarios parecía que iban de éxito en éxito y dabas por hecho que siempre les iba bien. No te planteabas que había otros 95 planos que no te estaban enseñando. Es algo de lo que no me habría enterado si no hubiera trabajado para ellos. Ya no son mis héroes. Fue una experiencia muy extraña porque era gente a la que ponías en un pedestal y que creías que tenía la vida resuelta. Y en realidad era todo un teatrillo. Voy a otro programa a que me despellejen. ¿En serio? Bueno, es dinero. El resto del tiempo se lo pasaban hablando del negocio, los vídeos o los eventos que iban a organizar, pero eso no lo veían los alumnos. Los alumnos aspiraban a ser algo que no era real. Cuando un profesor le cobra miles de dólares a la gente para asistir a un curso y le garantiza un resultado, hay un gran incentivo para obtener ese resultado. ¡Ven con nosotros! ¿Qué haces, Dios mío? Tú te vienes con nosotros, te vienes de fiesta. Esta noche os la tiráis. ¿Cómo te quedas? Esta noche... Esta noche follas. Está en plan ¡Fóllame, fóllame! En ese sitio tienen los mejores zumos de Nueva York. Está allí mismo. Vamos a llevárnoslas allí, rápido. Oye, Bruce, es por allí. Por allí. Cuando vuelves a casa, puede ser que hayas bajado a la guardia, sobre todo si te has tomado un par de copas o lo que sea y se te han levantado un poco las inhibiciones. Y a lo mejor terminas yéndote con un chico al que acabas de conocer. Es aquí. Es un lugar público, ya verás. Es un lugar público. Puede que la chica se pare a pensar. Un momento, ¿qué estoy haciendo? Yo nunca hago esto. Pero esos métodos te enseñan a lidiar con esas situaciones naturalmente, sin tener en cuenta los deseos de la chica. Te daban consejos y hasta frases específicas para decir a las chicas como no te preocupes, vamos a un after. Pero no había ningún after. Era una excusa para llevárselas a casa. ¿No nos creéis? Mirad, hay un portero. Hay un portero que trabaja ahí. No, ese no es el portero. La chica paró en seco, me miró y me dijo, espera, ¿el sitio que decías es aquí? Pero él se la intentó colar. Sí, claro, es aquí. Y mi objetivo en plan, no pienso entrar, haciéndosela difícil. No le dicen a una chica en un bar, ¿quieres venir a casa conmigo? Le dicen, ¿quieres tomar un helado conmigo? O algo por el estilo. Pero luego se la llevan a casa. Ellos te dirán, solo estamos generando una situación en la que se sienta más a gusto. La ayudamos a vencer los bloqueos mentales que le impiden pasar un buen rato. Este es mi cuarto. Es mi cuarto. Pasa, ven. Vamos a hacer el amor en mi cuarto. Oye, ven. No pasa nada, no pasa nada. Está todo bien. No es un dormitorio, ¿vale? Luego puede pasar que la presionen hasta un punto en el que deja de estar a gusto y piensa que ha ido demasiado lejos. Ya no está a gusto, pero es demasiado tarde para dar marcha atrás. Y creo que te ves en una situación en la que estás a merced de la moral del chico de que haga lo correcto en esa situación con la chica a la que se ha traído a casa. Y creo que en esa situación hay tíos que no van a hacer lo correcto. Me llamo Jackie Esper y soy congresista por California. Llevo unos 10 años en el Congreso y me he especializado en violencia de género. Siempre me asombra la de cosas que desconocemos y que pueda existir una industria como la de la seducción sin que lo sepamos. Cuando empiezas a evaluar los productos que ofrecen, ya sean los libros, las clases o los cursos intensivos, te empiezas a dar cuenta de que es una industria dirigida contra las mujeres. Creo que es muy importante concienciar a todo el mundo sobre esto. Me asombra que sea una industria tan extendida como parece ser. Y esta industria está creando una subcultura que no nos engañemos gira alrededor del dinero y de esa idea de esta mujer es mía por derecho y solo tengo que utilizar ciertas técnicas para conquistarla. Pero si en todo ese proceso la persona no ha dado su consentimiento, estamos hablando de una violación de una agresión sexual. 9-1-1, ¿quién es? Hola, llamo porque mi amiga acaba... No la oigo, ¿su amiga qué? Acaba de ser violada. ¿Están juntas ahora? Sí. ¿Dónde? Estamos en el centro. No me sé el número del apartamento, es un gran edificio. Vale, ¿el sospechoso sigue ahí? Sí. Es muy importante que me diga dónde está. Debe darnos la dirección para poder mandar a alguien. Vale. ¿Conoce el nombre del agresor? ¿Sabes cómo se llama? No lo sé. Vale. En el otoño de 2013, se mudaron dos jóvenes a una de las fincas que administro. Y de repente, me di cuenta de que entraba y salía mucha más gente a primera hora de la mañana. El tiempo del edificio cambió, el ambiente del edificio cambió. Por lo general, eso es indicativo de algún tipo de ola de crímenes, robos de coches y demás. Un día, presencié un incidente en el que dos chicas salieron del edificio y una de ellas iban dando así y tuve el presentimiento de que había pasado algo horrible. Comprobé que las cámaras del edificio habían grabado a las chicas. Entonces, me metí en la web mapa del crimen y vi que alguien había denunciado una violación en la zona. Llamé a la policía y les pedí que se pusiera en contacto conmigo un agente para mirar el vídeo por si había alguna prueba que pudiera entregarles. Las dos jóvenes habían salido de fiesta por el distrito de Gaslamp. Cuando cerraron los bares en torno a las dos de la madrugada, mientras esperaban un Uber, las abordaron dos hombres. Eran guapos y simpáticos y las invitaron a una fiesta en su apartamento que se encontraba a un par de manzanas del lugar donde estaban. En cuanto llegaron al piso, uno de los varones condujo a una de las mujeres a un dormitorio. Recuerda tomar un sorbo de algo y lo siguiente que recuerda es verlo todo borroso. La amiga y un segundo varón entraron más tarde en el piso. La amiga vio a un tercer varón desnudo en un sofá. La amiga y el segundo varón fueron a otro dormitorio donde procedieron a tomarse una cerveza y charlar. En un momento dado, la amiga de la víctima se puso un poco nerviosa. No sabía dónde estaba su amiga y quería comprobar que estaba bien. Atravesó el piso, abrió la puerta del otro dormitorio y vio a su amiga tendida boca abajo inconsciente, en un charco de vómito y sin su vestido. Vio al primer varón al que habían conocido en la calle junto con un tercer varón que lo estaba observando todo desde un sofá desnudo y erecto entre risas. Por desgracia, nos llegan muchos casos en los que interviene el alcohol. Cuando la persona está tan borracha que no puede dar su consentimiento, se da lo que se conoce como violación en estado de embriaguez. Son casos extremadamente difíciles de demostrar ya que muchas veces los únicos testigos son la víctima y el acusado y debido al estado de la víctima, el acusado puede reescribir la historia. La víctima en este caso no tenía ni idea de quiénes eran esos varones. La única información que tenía se la proporcionó la amiga que había visto el carné de conducir de uno de ellos. La amiga y uno de los acusados se hallaban en el dormitorio de este. Ella le preguntó cómo se llamaba y él le contestó que se llamaba Jonas Dick, pero ella no se creía que de verdad fuera Dick, polla, así que él le enseñó su carné de conducir. La víctima lo buscó en Internet y tras mucho investigar pudo dar con un tal Jonas Dick de Kansas en una web llamada Nación RSD. La víctima siguió investigando y descubrió que el tal Jonas Dick también era instructor en una web llamada EfficientPickup.com. En la web figuraba como instructor junto con otro varón que se llamaba Alexander Smith. La víctima reconoció Alexander Smith como uno de los acusados, uno de los individuos que la habían violado esa noche. Luego, la víctima siguió indagando en distintas publicaciones de la web y se topó con un texto de Alex Smith titulado Informe de polvo de juerga con un alumno de un curso intensivo. L.R. Lay Report siguió buscando y localizó el blog de Jason Berlin, el alumno del curso intensivo en cuestión. Mr. Berlin no escatimaba en detalles sobre lo ocurrido en ese dormitorio. A efectos prácticos era como escribir una confesión y compartirla en Internet para que la viese todo el mundo. Gracias por ver el video Este incidente se produjo durante un periodo en el que lo estaba cuestionando todo en mi vida y me sentía muy perdido. No tenía muchos amigos ni relaciones sentimentales. Estaba impaciente y avergonzado porque no conseguía hacer amigos ni relacionarme con mujeres y entonces cometí el mayor error de mi vida y empecé a pagar miles de dólares por lo que en mi ingenuidad pensé que era una mentoría. No sé cómo de nuevo es este fenómeno. Al parecer la industria de los artistas de la seducción lleva mucho tiempo en activo. Pero la crueldad de estos individuos y en particular de Mr. Smith y Mr. Dick que crearon la compañía para enseñarle a la gente esencialmente a levantar obstáculos, aprovecharse de las mujeres y violarlas, es algo que no había visto en mi vida. El hecho de que tengan ese vocabulario y esa mentalidad y se los enseñen a la gente y encima vayan presumiendo de ello, eso es lo que más me perturba de todo, que lo encuentren gracioso. La víctima y su amiga cuentan que cuando se marchó empapada de vómito se reían de ella y luego entraron en la web para presumir de todo el asunto diciendo es la puta risa, lo encuentran de esternillante. La mayoría de los profesores enseña algún tipo de proceso que anula las emociones. se deshumaniza y se deshumaniza todo el asunto y se deshumaniza y se deshumaniza y se deshumaniza a las mujeres se están deshumanizando a sí mismos. les enseñando a desconectarse de sus emociones y tratar mal a las mujeres sin sentir remordimientos ni culpa. Les enseñan a no sentir empatía. Se deshumaniza a todos los implicados en el proceso, no solo a las chicas sino a los propios alumnos. Por eso he querido participar en esto porque creo que hay que sacarlo a la luz y lanzar una advertencia a los alumnos potenciales y a las chicas. Creo que algo que se ha perdido es que los hombres ya no tenemos mentores de verdad. Tenemos a los profesores del colegio y a nuestros padres pero a menudo tienen unos horarios tan apretados que no tienen tiempo para sus hijos. Si queremos aprender cómo funciona la vida tenemos que recurrir a los libros o a internet. Ya no tenemos esas figuras paternas tan fuertes que había hace 50 o 100 años. Cuando yo era pequeño me faltó amor en mi vida y a mis amigos también y no solo a mis amigos de la industria de la seducción a todos mis amigos en general. Es mi opinión. A algunos de los instructores los noto infelices no tengo la sensación de que sean verdaderamente felices. Los he conocido por dentro los he visto en acción y los noto los noto ausentes. Así que tengo que dar un paso al lado recapacitar y preguntarme ¿qué hago yo aquí? Lo que hacen los métodos de seducción para algunas personas es crear una forma de conseguir intimidad física con las chicas pero sin tener que intimar o exponer sus sentimientos sin tener que sentir nada en absoluto pero si te cierras a sentir el sufrimiento también te estás cerrando a sentir el amor y creo que si te fijas bien en ellos es gente que no tiene amor en su vida. Salen con muchas mujeres pero ¿eso es amor? la seducción tal y como se practica hoy en día es bastante agresiva te aboca al desamor es un sálvese quien pueda la gente se pasa la vida intentando follar y puntuando a los demás es un entorno bastante mercenario ahora que estoy casado tengo mucho amor en mi vida mi vida entera está empapada y rodeada de amor he salido con muchas mujeres solo por su físico y eran apabullantemente sexys pero lo raro no es encontrar a una persona guapa es encontrar a una persona con carácter ¿tiene disciplina y sentido de los límites? ¿cómo reacciona a la decepción? ¿cuánto te puedes fiar de ella? ¿cómo se maneja con el dinero? de hecho cuando pensamos en parejas que aguantan pensamos en gente mayor gente que está en los huesos con la piel colgante que camina cojeando lo que determina el éxito a largo plazo es el carácter no la cosmética los chicos quieren que les den una varita mágica que los haga atractivos para las chicas porque ni se plantean la posibilidad de que los encuentren atractivos tal y como son y la mujer de su vida será precisamente la que los encuentre atractivos tal y como son estamos condicionados para pensar que deberíamos ser diferentes de cómo somos y tengo la impresión de que eso es lo que perpetúa esa idea de no estar a la altura de tener que ir de macho alfa para ligar con la chica que desees si te creas una personalidad falsa nunca tendrás en tu vida más que amor falso y a lo mejor no te importa a lo mejor por ahora no importa ni te importa el amor y lo único que te importa es conseguir muchos números de teléfono de chicas pero un día te importará es un instinto humano por eso esta entrevista porque de toda esa gente soy el que ha sentado la cabeza me fascina pensar en cómo terminarán en diez años esos gurús de la seducción tan curtidos cómo será la transición a la siguiente etapa de su vida qué ha sido de Ross Jeffries creo que con la mediana edad se ha ablandado eso es una lección alguien me dijo una vez Ross Jeffries yo que pensaba que eras una leyenda urbana te partes la polla Ross Jeffries es un personaje y francamente me he cansado de interpretarlo una cosa es hacerlo a los 30 o a los 40 pero cuando tienes 58 años se vuelve cansino esta es mi biblioteca y aquí tengo la mierda de librito que me autopubliqué allá por 1988 es bastante bochornoso bueno por lo menos tiene mucho humor pero también está lleno de rabia yo era un misógino estaba lleno de rabia y de frustración pero ya no me he hecho demasiado mayor para esas actividades he madurado este recordatorio es de lo más humillante se tomó en el 88 por ahí como veis he cambiado un poco de pinta de hecho creo que estoy mejor ahora me gusta pensar en cómo me habría ido en la vida sabiendo lo que sé ahora si pudiera viajar atrás para inculcárselo a mi yo juvenil habría tenido una vida tremendamente diferente pero esta clase de especulaciones no llevan a ninguna parte solo valen de algo los planes para el futuro y el presente inmediato chicas, ¿qué hacéis? yo lancé esa subcultura y esa industria lo que hicieran después no es mi responsabilidad han pervertido la intención inicial con la llegada con la llegada de YouTube y de Facebook cualquiera puede hacerse un nombre dándoselas de gurú y creo que es un mundo lleno de crueldad y de misoginia y creo que en muchos casos es un mundo falto de compasión muchos de esos tipos solo piensan en estafar y explotar a sus alumnos yo los llamo buitres devoradores de esperanza se llevan su dinero y los dejan convertidos en cascarones vacíos yo podría haber fichado en serio hoy podría tener un millón de dólares en el bolsillo y me vendría de miedo si hubiera estado dispuesto a fichar por una de esas grandes empresas todas me han tanteado menos una dinámicas sociales reales en algún momento todas me han abordado ¿quieres promocionar nuestros seminarios? te daríamos una comisión del 50% pero siempre les he dicho no, a tomar por culo tengo escrúpulos y solo puedo implicarme en algo que me apasiona si no creo en algo no soy capaz de venderlo solo añadiría una cosa caveat emptor es decir ojo con lo que compras ojo con lo que compras eso es lo que añadiría ojo con lo que compras ¿qué te pasa? ven aquí gatita no pasa nada no le gusta la cámara ven aquí ven aquí ¿vas a comer tu pienso? ¿qué haces? ven sí es mi pequeñita ¿a que es una monada? no me digáis que no es una preciosidad ¿estáis grabando sonido? esta es Taz Liberi Taz es una Maine Coom hace 16 años que la tengo es una señora mayor los Maine Coom tienden a ser muy grandes es una de las razas más grandes pero Taz era la más pequeña de la camada ha acompañado a su papá en muchos periodos Prunella Jones ven aquí mi otra gatita ven aquí Prunella Prunella es una cálico eres mala no, no Prunella se pone bastante celosa cuando me ve hablar con mi chica por teléfono a Prunella no le hace ni pizca de gracia me intenta tirar el teléfono de la mano sube aquí que te voy a pasar el cepillo hace tres años que tengo a Prunella o me tiene ella a mí es mi mujer gata se piensa que estamos casados es sumamente celosa no le gusta que vengan mujeres soy un gran amante de los gatos creo que los gatos son criaturas milagrosas son preciosos y misteriosos no te hacen caso a menos que les apetezca adiós nos vemos pequeña le da igual bueno, ¿de qué estábamos hablando? no le gusta